El salario mínimo es la cantidad más baja que puede ganar un trabajador así trabaje un segundo. Si yo trabajo un segundo, por ese segundo me tienes que pagar el salario mínimo de una jornada completa, de un día. Si yo trabajo una hora, me tienes que pagar el salario mínimo correspondiente por un día. Esa fraccionada de siete pesos la hora es una palacia total, aumentada por los detractores de esta reforma laboral que lo único que hacen es manejar a la gente. ¿Deben de estar los trabajadores tranquilos en ese aspecto? Totalmente, porque así lo marca la ley de una manera más clara. ¿Hay otro aspecto también?